Informe de girasol al 12 de mayo, como se sabe ya terminó la cosecha argentina con 3,9 millones de toneladas, 19,9 quintales por hectárea, una pérdida de apenas el 1,85% de los lotes según la bolsa de cereales. Es el único cultivo de los grandes que resistió la seca, incluso es más, en cuatro de las principales subregiones girasoleras de la provincia de Buenos Aires los rindes fueron mayores a los de la campaña pasada. El USDA pronostica 3,9 millones de toneladas producidas de girasol. La Argentina participaría en el comercio mundial de aceites con el 7,4%, Ucrania comenzaría a ser otra vez el primer exportador mundial con el 36,9% y Rusia sería el segundo con el 33,7%. Como ya se transportó y se comercializó la cosecha rusa pasada en medio de la guerra, la participación de la Unión Europea y Turquía ya prácticamente volvería a la normalidad. La relación de estos consumos se mantiene relativamente alta para todos los aceites, baja del 14,2% al 14% por la alta participación que tiene la soja brasileña que ha tenido una cosecha récord. La de girasol baja de 16,2% a 14,5% estamos hablando de aceite. En el primer trimestre la Argentina a raíz de los bajos precios por las ventas que hizo Rusia hacia China y hacia la India a precios barajos, la Argentina exportó 30,5% menos que el año pasado. Desde el 25 del 4 el girasol complejo participa del programa de incremento exportador, o sea del dólar a 300 pesos, se han liquidado en dos semanas 771.000 toneladas. Aproximadamente el precio actual está en los 95.000 pesos más la bonificación. Esos 95.000 pesos representan 415 dólares oficiales.